Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, el agradecimiento a los organizadores de la charla. Siempre es enriquecedor encontrarme, digo, desde lo personal, pero agradezco también en nombre de todos los familiares que componen el grupo de familiares de víctimas de la tragedia. Les decía que siempre es enriquecedor e importante formar parte de cualquier encuentro que tenga el conocimiento sobre la lucha, la organización y la búsqueda de justicia como disparador. Así que les agradezco mucho la invitación en nombre de todos los familiares. Los anuncios del gobierno respecto de los cambios en la estructura del Sarmiento para nosotros son una promesa hasta que sean realidades. Y aunque esto suene como una cuestión muy básica, realmente expresa lo que está pasando. Mientras se pintan vagones, los vagones esos están corroídos por el óxito. Mientras se ponen televisores de plasma marcando los horarios, los trenes a veces ni siquiera llegan, ni temprano ni tarde, directamente no llegan. Entonces, así como el gobierno nunca se ha hecho cargo de que los cambios anunciados están originados por la muerte de 52 vidas inocentes, no es la manera de avanzar. Uno tiene que avanzar reconociendo los errores como base de los cambios. Entonces, ojalá que algún día todas las promesas sean realidad, no para ninguna otra cosa que para bien de los usuarios, que al día de hoy siguen viajando con las mismas condiciones paupérrimas de seguridad y con la misma duda de si cuando se suben a un tren van a poder bajarse. Respecto del día 22, empezaremos con una actividad a las 8.32 en la estación de 11, donde haremos un acto muy pequeño. Habrá una misa en la Catedral Metropolitana a las 12 del mediodía. Y cerraremos con un acto que estamos seguros de que será absolutamente masivo desde las 19 horas en Plaza de Mayo. Creemos que será un acto de recordación en el que toda la lucha realizada desde el 22 de febrero en adelante tendrá como consecuencia marcar la necesidad del trabajo conjunto, marcar la necesidad de la participación y marcar la necesidad de que en tanto y en cuanto todos marchemos juntos, más allá de si la tragedia nos tocó de manera directa o indirecta, no hay forma de que los responsables no terminen pagando sus culpas entre rejas. Para continuar entonces ahora José Iglesias, papá de Pedro, fallecido en Corbañón y abogado de los familiares de la causa. Corbañón y una referencia en esa causa. Mientras escuchaba lo que ponían aquí los compañeros, varias veces me replanté qué decir. Incluso me replanté de qué estoy acá, ¿no? En todo caso, creo que estoy como testigo de algo que pasó durante muchos años. Yo el primero de enero del año 2005 era un padre que había perdido un hijo, que además era abogado, que se encontró de repente, después de haber reputeado toda la noche con infinidad de personas, con que le faltaba el hijo y encima le habían perdido su cuerpo. Y a los dos días tenía la foto del hijo en el pecho. La pelea sigue de muchas maneras, una de ellas es a través de los padres de once con los que tuvimos vinculación inmediata. De alguna manera, como dijimos aquí, hay una aposta que a nosotros nos dieron los padres de Keivis y que ahora la tomaron los padres de once. Lo que nosotros a ellos les podemos dar es quizás ahorrarles tiempo, porque hemos pasado algunos caminos por ahí se ahorra. Y en lo demás, nosotros seguimos batallando desde nuestro lugar con la denuncia permanente, con todo el sistema de control de la ciudad, ponerlo en evidencia, poner en evidencia los riesgos que se están corriendo. y despertando cada tanto al ciudadano que se termina adormeciendo y adormeciendo porque el sistema lo lleva a que se adormezca y no mire. Y que vea que está en riesgo, que Cromañón se repite en un derrumbe, en un techo que se cae sobre un colega y lo mata en la calle Lavalle, en una obra que se coimea, en un matafogo que no se cambia, en un subte que circula como circula. Bueno, la gente tiene que saber esto, tenemos que mostrárselo para que, bueno, se proteja y sobre todo para que en su esquema de prioridades no esté primero la seguridad personal, sino que la corrupción lo puede matar mucho más que un ladrón suelo de billeteras. Y la corrupción no está en cabeza de un ladrón suelo de billeteras, está en cabeza de funcionarios. Entonces tiene que tomar conciencia de que ese es el primer riesgo, porque la corrupción mata y, bueno, tiene que evitar morirse él, porque yo ya dejé un hijo por la corrupción. Bueno, eso es lo que estamos peleando. Yo creo que es importante como conclusión, o una de las conclusiones, porque creo que vamos a seguir sacando, a partir de las similitudes de los dos hechos que tenemos aquí como tragedias tremendas de León, Cicro, Mañón, que no sólo tienen la cercanía, hasta simbólica, de ser en un mismo espacio público prácticamente, está el hecho de que es la complicidad estatal, empresarial y la corrupción como un punto fundamental. Y yo creo que esa matriz, más allá de los grandes logros que se han dado, porque han sido casos simbólicos que están avanzando y que no han terminado como querrían en el poder, sigue estando planteada en muchos temas de la vida política. Yo por eso sí, yo creo que, en realidad, tenemos que estar atentos, porque esa matriz está presente en casi todos los actos. Por ejemplo, acá se planteó, terminó, José planteando un tema, en la Ciudad de Buenos Aires, los controles, sobre todo lo que hacen las construcciones, se han eliminado por completo. Y prácticamente, acá incluso hay gente de la Subsecretaría de Trabajo, que para que no vaya e investigue, no la sacan a trabajar, porque saben que si la sacan a trabajar, rompen el manto de impunidad, que ya se ha vuelto a armar. Hasta se habla, por ejemplo, de que hay precios, ¿no es cierto?, y tarifas, para todos los empresarios que quieren construir sin tener las condiciones necesarias de seguridad, que es inversión, para evitar que se produzca una tragedia. O sea, seguimos en la ciudad de Cromañón. Y hay salida, no es que no hay salida. Lo que pasa es que tenemos que empezar a juntarnos y a charlar también de esto. Y yo, en ese sentido, creo que hay que hacerlo no desde una versión partidista, en el sentido, ¿no es cierto?, partidista, en el sentido de buscarle algo que nos sirva, o que lleve agua a algún molino, sino, en el sentido que no va a haber salida para este país, si entre todos, independientemente de dónde venimos, independientemente de las ideas preexistentes, nos sentamos a trabajar y hacemos una agenda de trabajo que implique luchar para que no haya impunidad, pero también luchar para que haya otro país, para que los chicos tengan otro futuro, para que no tengamos permanentemente que recrear las muertes, ¿no es cierto?, el mes que viene, el año que viene, en otro hecho. Y yo creo que la función de ustedes es cualitativa porque en la medida que ustedes se han plantado, sirven como motorizador para que la gente piense estas cosas. Por eso, les ha tocado esto sin quererlo, pero creo que han formado esa aposta de una manera que es para que todos nosotros los acompañemos hasta el final. Y bueno, yo simplemente eso, yo presenté un proyecto que es un proyecto mínimo, es cierto que es para tratar que el día este sea recordado, pero creo que la... Tiene que servir que sea recordado el día para discutir estas cosas, no solo para recordarlo y para que después, cada día del año, tenga que ser recordado por alguna muerte. Y esa tarea sigue estando pendiente, creo que es la gran tarea a encaminar. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!